El día de hoy nos encontramos en esta Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo el último pase de lista de nuestro buen hermano, amigo y director de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el licenciado Antonio Hernández Portillo. Saludo con mucho cariño y afecto a la familia Hernández Pernal, quienes se encuentran allá al trabajo, buen hermano y buen amigo. En este sentido, damos inicio al presente acto en tu homenaje. En estos momentos, definitivamente las palabras no son. Hoy nos reunimos con el corazón pesado y los espíritus afligidos en la trágica pérdida de nuestro valiente compañero Antonio Hernández Portillo, en el cumplimiento de su deber. Mis más sinceras condolencias y solidaridad a la familia de nuestro querido compañero, especialmente a su esposa, él. Muy respetuosa a todos los presentes. Este día nos hemos reunido para rendir homenaje a un tlaxcalteca excepcional, el comandante Antonio Hernández Portillo, director de investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien fue un servidor público cuyo nombre y ejemplo permanecerá en nuestros corazones. Su dedicación, sacrificio y el compromiso de servir a los demás, incluso en los momentos más difíciles, fueron muestra de una vida que merece todo nuestro reconocimiento y el apoyo incondicional a sus seres queridos. Refrendo mi absoluta solidaridad a sus familiares y mi compromiso inquebrantable. ¡Suscríbete al canal!